...y pareció trabajado, ¿no? Sí, sí, fue un partido muy duro, sabíamos lo que ellos están jugando. Nosotros teníamos que sumar, estábamos en nuestra casa, así que nada, por suerte pudimos dejar los tres puntos. ¿Se le dice algo, bronca en la cara de Sarmiento por, bueno, no sé, por no haber podido patear así los penales como lo pateó Zitanich? ¿Se le dice algo a él? Nada, nada, la verdad que confiamos mucho en él, tanto como en él como en Darío. Sabemos que cualquiera de los dos tiene la posibilidad de patear, así que nada, hoy le tocó a Darío, así que nada, hay que ser así. Las dos arriba en el techo, casi en el ángulo. Sí, sí, la verdad que lo cargábamos recién porque pateó muy bien los dos penales, así que muy contento. Me imagino que es difícil no soñar en lo que viene a partir de hoy, de esta noche. Sí, pero nosotros tenemos que ir paso a paso, la verdad que tenemos un buen equipo, estamos cada vez mejor como grupo, tenemos que seguir sumando, que estamos bien. Recién decías de la importancia de la solidez defensiva, hace cuatro partidos que no pierden, siempre con el arco en cero. Me imagino que eso es importante y que Julio debe estar contento. Sí, sí, es lo que por ahí veníamos buscando, habíamos arrancado por ahí un poco irregulares, sumábamos de local, pero de visitante no. Bueno, logramos sumar de visitante el otro día con Tigre, ahora sumamos de local que también es muy importante para nosotros, así que tenemos que seguir así. Es más, el tema de las cuatro amarillas, ¿se jugó hoy también para cuidarse, digo, si viene un partido más que importante? Sí, la verdad que por ahí estaba un poco en la cabeza el tema de las cuatro amarillas, en no querer perderse el partido que viene, que es muy especial, pero nada. Sabemos que son tres puntos igual que eran en este partido y teníamos que dejar todo para ganar. ¿Llegan bien o no importa cómo se llegan a los clásicos? La verdad que llegamos bien, con confianza, pero sabemos que estos partidos son partidos aparte, son muy especiales, así que esperamos darle una alegría a la gente. Queda muy poco, digo, del torneo, pero parece que encontró el equipo, la base que tanto pedía la gente y Julio también. Sí, sí, la verdad que estamos logrando una regularidad muy importante para nosotros, como había dicho recién, habíamos arrancado por ahí sumando de local y de visitante no. Ahora, bueno, nos tocó sumar el partido pasado de visitante, volvimos a sumar de local y es muy importante para nosotros. La gente canta por el clásico, ¿qué se le dice al hincha que ya está ansioso para que llegue el sábado? Nada, que vamos a dejar todo como siempre para tratar de darle una alegría a ellos y para nosotros también.